Y quiero que ustedes también entiendan qué es lo que pierde el Perú con la suspensión, pero qué habría detrás también de la decisión de MMG, y voy a insistir, tiene que ser con la veña del gobierno chino de decirle al Perú, no vamos más con el proyecto Las Bambas. ¿Qué significa esto? Estamos en la línea enlazados vía Zoom con Miguel Cardoso. Él es vicepresidente de Ingemet y también minero, CEO de Altura Minerals, una minera junior que justamente hace exploración en nuestro país. Miguel Cardoso, muy buenas noches y gracias por atendernos. Miguel, ¿me escuchas? A ver, confirma ahí en el switcher, por favor. Creo que él está ahí. Miguel Cardoso, buenas noches. ¿Nos escuchas? ¿Cómo es, señores de switcher? Sí, sigo comentando. A ver, vamos a... Tenemos un problemita, pero dímelo, mientras lo vamos resolviendo. MMG anunció en Hong Kong, en la Bolsa de Valores. No se lo anunció acá al Estado peruano, no se lo anunció en una reunión al gobierno, al Ministerio de Energía y Minas, dijo, vamos a suspender. Por eso llama la atención. No pareciese una especie de presión al gobierno peruano para que le solucione los problemas en el corredor minero. Hay una comunidad, una zona, que no es la zona de influencia directa de la mina, sino justamente es la zona por donde pasan los camiones, son como 200 y algo de camiones al día, transportando el mineral. Esto se iba a evitar, como es en el caso de Antamina, con un mineroducto, mineroducto que no se hizo. Esto ha generado una serie de problemas. Esa es la razón por la que MMG anuncia en Hong Kong, en la Bolsa de Valores, no vamos más con las bambas, inmediatamente repercute aquí en nuestro país. Nos llega vía Reuters, nos llega vía AFP, y recién las bambas en Perú manda el mensaje diciendo que efectivamente se suspenden operaciones. Ahora sí lo tenemos al señor Miguel Cardoso. Miguel Cardoso, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo está usted? Muy bien. Señor Cardoso, a ver, lo primero, cuéntenos un poco qué va a significar para la economía del país, de la zona minera, Apurímac y Cusco, el anuncio de que suspende operaciones MMG Las Bambas. Bueno, la operación de Las Bambas, si no opera, pierde del orden de los 10 millones de dólares cada día. La mina de Las Bambas representa el 1% del PBI nacional, produce aproximadamente el 16% del cobre nacional y 2% del cobre que se produce en el mundo. Hace poco salió el gobernador de Apurímac, el señor Lantarón, diciendo que debido a una paralización, la región de Apurímac perdería del orden de un millón y medio de soles diarios de ingresos por conceptos de regalías contractuales. A mí también, señor Cardoso, me llamó la atención porque también tuve ocasión de conversar con el gobernador de Apurímac durante la semana, pues él fue muy claro diciendo que le parecían excesivos los reclamos, teniendo en cuenta que, digamos, la comunidad que está reclamando en estos momentos y que ha bloqueado la carretera, no se encuentra dentro del área de influencia directa, sino que, digamos, tiene o es impactada por el proyecto justamente por el tema del transporte. Circulan una gran cantidad de camiones. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad que este tema no se haya solucionado antes? Señor Cardoso, conocemos el tema del corredor minero y el paso de los camiones hace años y de ese reclamo. ¿Por qué no se ha solucionado? ¿De quién es la responsabilidad? Sí, efectivamente. Las comunidades de Chundivilcas están a 200 kilómetros de la operación minera y es parte del corredor minero del sur. Por allí circulan justamente los vehículos de varias empresas mineras, entre ellos Las Bambas. Usted ya mencionó que originalmente se había considerado un minero ducto cuando esta operación pertenecía junto con Antapacaya, otra empresa. Al separarse los proyectos, esto ya no ha sido posible. Incluso el tema del minero ducto ahora ya no es requerido por los pobladores de esta región porque ellos están pensando que más bien la solución la quieren a través de la carretera porque allí están esperando, tienen expectativas de poder conseguir trabajos, de formar empresas que den servicios y tener una serie de beneficios adicionales. El tema es que esa carretera asfaltada podría reducir los problemas que ya conocemos y que vienen efectivamente ocurriendo desde que se inició la operación hace cinco años. Y la otra solución es el tren, que es un proyecto que ya existe, que cuesta del orden de los 10 mil millones de dólares y que sería no solamente una solución para el problema del transporte del mineral de Las Bambas, sino además una ventaja enorme para el desarrollo no solo de la región de Acubimax, Cusco y muchas más porque eso animaría el desarrollo de la economía regional. Correcto. Coincido justamente, pero ese es un poco el diagnóstico. El tema, yo le preguntaba, que finalmente no se ha hecho ni una ni otra y nos ha llevado a esta situación. ¿Esa es responsabilidad compartida? ¿Es la empresa, el Estado, gobierno tanto a nivel nacional como regional? Esta es responsabilidad del Estado. El desarrollo de la infraestructura en general en el país es una responsabilidad del Estado. Yo estoy seguro que las empresas mineras están dispuestas a colaborar en esto, pero yo no creo que esto sea responsabilidad de una empresa. Es imposible ponerle un cargo de 10 mil millones de dólares a una sola empresa. La inversión de Las Bambas, hay que recordar, fue originalmente 11 mil millones de dólares ya. Ok, pero señor Cardoso, ¿por qué no sería responsabilidad de la empresa asumir cómo piensan sacar el mineral sin tener el menor o teniendo el menor impacto en las comunidades para no haber generado un problema como el que tienen ahora? Y le doy nuevamente el ejemplo de Antamina. Antamina se encargó de construir su carretera y se encargó de construir su mineroducto. ¿Por qué no habría tenido que hacer la minera a Las Bambas? Y quiero retroceder al gobierno de Ian Tumala. ¿Por qué se aceptó esa modificación en el estudio de impacto ambiental? Bueno, efectivamente, aquí hay un tema por resolver desde ya hace tanto tiempo. Y en todo este tiempo no se ha conversado adecuadamente acerca de cuál es la solución. Es difícil cargarle a un proyecto tanto costo por hacer el transporte nada más cuando la infraestructura es responsabilidad del Estado y no solamente por la minería. Hay muchísimas cosas que son afectadas por la falta de transporte sin ninguna posibilidad adicional. Correcto. En todos los países del mundo el desarrollo de la infraestructura es responsabilidad de los Estados. Si las empresas contribuyen es maravilloso y eso deberíamos procurar. Correcto. Pero no es responsabilidad de las empresas generar una infraestructura que además no le va a servir solo a ella, sino que le va a servir a todas las regiones por las cuales esta infraestructura pasa. Correcto. Por eso más razón haber tenido, digamos, más prevención. Pero bueno, el problema está dado. Y lo que le quiero preguntar para terminar, señor Cardoso, agradeciendo su participación, es por qué MMG, la empresa que, como toda empresa grande china, tiene un control y tiene una voz en su, digamos, en el manejo de la empresa, el gobierno chino decide hacer un anuncio que no se da primero en el Perú, sino que lo hace finalmente en la Bolsa de Valores de Hong Kong. O sea, pareciese también como un, no sé, un matiz de no haber querido conversar o finalmente hacerle saber al Estado peruano que si no logra resolver ese problema efectivamente se va. ¿Usted cree que hay vuelta atrás en la decisión, en el anuncio de MMG, las bambas de suspender operaciones o no? Aquí no ha habido ningún anuncio de las bambas de que se va ahí. Aquí lo que ha habido es el cumplimiento de una norma de la Bolsa de Valores en todo el mundo que cuando ocurre un hecho material, un hecho de importancia, o se prevé la ocurrencia de un hecho de importancia, la empresa está en la obligación de informar a la Bolsa de Valores. El anuncio que se ha hecho ha sido que están previendo que si esta interrupción de las vías continúa, no van a estar en capacidad de continuar operando, estimaron, el 15 de diciembre. Lo que pasa es que estos bloqueos de carreteras, que además son actos ilegales, nadie habla de esto, pero estos bloqueos de las carreteras, lo que ocasiona es el no ingreso de materiales que se necesitan para seguir produciendo y también crea dificultades para el ingreso del personal. Entonces, las empresas van perdiendo cada vez más la capacidad de seguir produciendo. Hay que recordar acá también, y esto es importante, en julio del 2016 se empezó a producir las bambas. En el 2017 llegó a 450 mil toneladas de cobre fino. Resulta que actualmente, en este año, probablemente no va a poder llegar ni siquiera a las 300 mil. En estos cinco años, esas carreteras han estado interrumpidas por diferentes comunidades y sectores poblacionales durante más de 400 días. Más de un año interrumpidas. La operación no está produciendo al nivel que debe, está produciendo en los años anteriores, ha llegado hasta 310 mil, 315 mil toneladas, nada más. Ok, ok. Entonces, pero me quedo con esa frase, entonces, que desde su punto de vista no es que anuncia que se va, sino que finalmente, ante la situación en la que está actualmente, a partir del 15 de diciembre ya no podría producir y tendría que suspender operaciones. Pero por lo que usted me dice, es como un pedido al Estado para resolver el problema, no un anuncio de que se va y se acabó la inversión en el Perú. Es lo que usted me dice. Yo creo que el comunicado de las bambas ha sido muy claro en ese sentido. Correcto. Señor Cardoso, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Un gusto, Cristian. Gracias. Hasta luego. Hasta muy pronto.